En el que esto es el nuevo modelo de Estado por el que ellos apuestan, un Estado en el que se desvertebre completamente España, sin instituciones que lo vertebren, y hablo desde las instituciones armadas, desde las religiosas, desde las administraciones públicas, desde la propia educación, estamos viendo el completo desaguisado que están armando con la educación concertada. ¿Por qué? Porque lo que pretenden, y ya no digo nada, la segmentada, eso lo que quieren es realmente destruir toda la vertebración. Por tanto, insisto, no nos puede sorprender en estos momentos que tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias abracen a Bildu, y las pequeñas quejas, porque yo lo denomino así, en los medios de comunicación de algunos dirigentes socialistas no valen absolutamente para nada, porque Pedro Sánchez ha fagocitado cualquier, si lo hubo, cualquier sesgo de democracia interna de partido, y es el presidente o el secretario general con mayor fuerza y mayor poder que ha tenido el Partido Socialista en todos sus años de historia. Por tanto, va a ser muy difícil que por mucho que se quejen por lo bajini, por lo bajini, porque tienen medios y fórmulas para por lo menos tratar de molestar más, tanto el señor Page como los señores de Extremadura, como la de Andalucía, que la ha escuchado, que en fin, un cortecito, bueno, no sirve de nada ante un poder totalitario como tiene el señor Sánchez en estos momentos.